Muchos reproches y pocas propuestas. Así se resume el debate que protagonizaron los aspirantes a la presidencia de Guatemala, Jimmy Morales y Sandra Torres, que se medirán en la segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. Un evento plagado de ataques en el que la ex primera dama de 59 años, casada con Álvaro Colón y al Frente de Unidad Nacional de la Esperanza, criticó la falta de planificación de su oponente político. En tanto, el ex cómico de 46 años y abanderado de la nueva política por el Frente de Convergencia Nacional, partido fundado por exmilitares, criticó la financiación del partido de su rival e hizo guiños al pasado. Discreparon también en la pena de muerte y el impuesto a la minería. Se coincidieron en la necesidad de combatir la corrupción y para ello fortalecer a la Fiscalía.